Música Estoy pagando la culpa de todo lo que te hice La vida final repancha que nunca soñaste vos Y llevo dentro del pecho aquello que no te dicen El llorar por las cenizas que quedaron de los dos Hoy que comprendo las cosas que tarde me arrepiento Y me falta tu cariño que mal día desprecié El sabor que siempre, siempre me dejó el presentimiento De que nunca en mi camino miraría otra mujer Quiero llorar y no puedo Quiero olvidar y es en vano Si con sangre de mi herida me está gritando la vida Que estamos los dos a mano Estamos los dos a mano Sin consuelo y sin perdón Pagando por ese orgullo Tanto mío como tuyo Que lástima el corazón Pagando por ese orgullo Tanto mío como tuyo Que lástima el corazón Estoy pagando la culpa de tanto como sufriste Tal vez yo no supe nunca Tratarte como te vi Fui reverde y no entendía Toda la vez en que vos me hiciste Y hoy comprendo aquella tarde de lo necio que yo fui Quiero llorar y no puedo Quiero olvidar y es en vano Si con sangre de mi herida me está gritando la vida Que estamos los dos a mano Estamos los dos a mano Sin consuelo y sin perdón Pagando por ese orgullo Tanto mío como tuyo Que lástima el corazón Amor 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 Pagando por ese orgullo Tanto mío como tuyo Que lástima el corazón Amor